Regresó al país la delegación de la selección boliviana de baloncesto. A pesar de perder ante Ecuador por diferencia de puntos, avanzan en la eliminatoria rumbo a la Copa América. La selección boliviana de básquetbol dio el primer paso en la antesala a la Copa América de esta disciplina deportiva al ganarle en la puntuación global al seleccionado de Ecuador. El esfuerzo que están haciendo los chicos hoy por hoy se ve reflejado en los resultados que están obteniendo en esta clasificatoria a la Copa América. El quinteto boliviano ingresó a la segunda fase preclasificatorio. En enero de 2019 jugará su próximo partido, pero aún no se conoce a rivalas. Yo creo que Nicaragua o Honduras es lo que más nos conviene porque después Colombia con el poderío económico que tiene, Paraguay con el poderío económico que tiene, realmente son selecciones bastante complicadas y ojalá todo se dé para que podamos cruzarnos con esas selecciones. La Copa América se jugará el año 2021, pero aún no se definió la sede donde se realizará este evento deportivo.